muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a mirar las mejores ubicaciones en fjordur y si esta vez las ubicaciones que vamos a mirar en este mapa no van a ser de chilao ni para pwe sino que van a ser para pweb eso no quiere decir que no se puede usar en pwe vale quiero dejarlo claro pero bueno chicos como podemos ver esta primera ubicación se encuentra en estas cascadas de agua gigantescas que tienen una estatua vikinga en el centro y aproximándonos a las entradas de la cueva estamos en 76 36 a los pies de esta estatua creo que es thor porque tiene el martillo podemos entrar a la cueva y como veis pues es una cueva bastante bien iluminada no tiene recursos pero es una rata cueva esto te vale para pvp tranquilamente vale pues la segunda ubicación que tenemos chavales es otra rata cueva en cascada que para mí son mis favoritas porque es lo que he dicho antes siempre tenemos agua que es un recurso esencial vale ya sea para cultivar o sea para beberla y como estamos viendo hay otra cueva debajo de esta cascada en 60.9 79 9 esta pues está mucho mejor que la otra la verdad es bastante más grande tenemos agua dentro con lo que no tenemos que sacar nada por aquí fuera ni tuberías ni cosas raras lo bueno de esta cueva es esto tenemos cristal tenemos piedra tenemos metal tenemos obsidiana tenemos agua evidentemente y pues quieras o no son un montón de recursos que vienen muy bien en los cuales encima no tienes que irte muy lejos porque directamente te puedes hacer la casa pues aquí alrededor te puedes hacer pues no ser una chabonilla por aquí tener animales criando por aquí y todos estos recursos por aquí para recoger ya sabes que si construyes muy cerca de los recursos luego no vuelven a salir entonces o te haces la casa aquí arriba o te la haces aquí en una esquina y la otra esquina la aprovechas para farmear pues bueno chicos en la ubicación que estamos ahora nos encontramos sobre 18 22 más o menos y como veis nos encontraremos estos puentes rotos y pues el que está más cerca de una cascada ahí es donde tenemos nuestra cueva nos metemos por aquí y como veis en 17.9 o 18 91 92 vale 18 92 es la ubicación exacta 18 92 entonces entraríamos por aquí y es muy cortita como estáis viendo es hasta aquí no hay nada más lo bueno que tienes vallas fibra piedras y creo que nada más la verdad creo que metal y eso no hay aquí dentro pero bueno es una rata cueva chavales en la cual nos podemos esconder muy bien bueno gente tenemos otra base cueva también bastante interesante lo único que pues para mi gusto es como muy vistosa la puerta es como muy grande vale el acceso a ella y tal vez bueno tal vez no realmente es más caro hacer una puerta para que la gente pues no se te meta en base evidentemente no es tan raticueva con entrada chiquitita como en pvp uno quisiera para gastar menos materiales y que se viese menos la verdad está esta ubicación sí que diría yo que sería más o para una tribu alfa ya bastante gorda gorda que no tenga miedo a nadie porque es la más top de por ejemplo una oficial o directamente para un pv o un home local lo veo más razonable pero es bastante buena vale porque tiene bastantes recursos dentro bueno bastantes bastante importantes ante todo y pues tenemos agua tenemos piedra tenemos metal tenemos sílex y ya estaría vale ya son bastante importantes los materiales y hay en abundancia vale hay metal para dar y vender lo bueno de esto es que si sales por la puerta pues enseguida te encuentras que tienes fibra tienes vallas tienes madera entonces también tienes un acceso digamos como para criar dinos y hacerlos pasear y todo ese rollo tienes un acceso bastante grande y seguramente que si nos ponemos a mirar más quisquillosos encontramos a lo mejor diques o cosas interesantes que nos puede dar cemento en zonas cercanas vale pues bueno gente estamos en la siguiente ubicación esta cueva se puede decir que es algo similar a la última que acabamos de ver vale tiene una entrada entre comillas grande esta es algo más pequeña pero para mi gusto sigue siendo grande o sea esto no lo veo para un solo jugador sino que lo veo para tribus grandes alfas vale o sea si estamos hablando de un pvp y las entradas son grandes estamos todos de acuerdo que tendrían que ser tribus alfas de lo cual el recurso se consigue mucho más fácil porque son más personas jugando y al ser una base para muchas personas tiene que ser algo más grande vale no vamos a pensar solo en la raticuevas para un jugador o dos jugadores sino que también vamos a pensar para 20 o 30 jugadores de una de una tribu alfa vale entonces pues digamos que ésta sería una de esas ésta se encuentra en 11 4 75 5 acabarías en la puerta y como veis tienes agua dentro tienes piedra y sílex tienes metal no tienes obsidiana pero bueno lo bueno como en todos los sitios aparte de tener agua es que también tenemos fuera nada más salir pues tenemos fibra vallas madera vale entonces para darle de comer a tus dinos veganos pues está bien pues bueno gente ya estamos en la siguiente cueva en esta cueva hay que decir que sí que es para un solo jugador o dos jugadores máximo no es muy grande está bastante escondida lo único que tiene una rúnica en toda la puerta y claro eso llama mucho la atención porque la gente va a ir buscándola por el mapa entonces si la coges tú claro eso yo creo que le responde a todo el mundo no entonces el que pase por aquí la vea verá tu puerta o sea tu puerta la verán entonces es un poco chasco no que hayan puesto una rúnica de éstas aquí pero bueno ésta se encuentra como estáis viendo en 19 19 vale si os ponéis en 19 19 y bajáis para abajo con un argentavis o con lo que vengáis acabas en toda la puerta y como veis la el acceso está súper bonito la verdad súper blanco me gusta bastante y luego veis que tiene agua no y dices uy ya se acaba esto es todo esto es una cueva todo esto es una pues no te tienes que meter dentro de el agua vale te metes dentro del agua y vuelves a salir aquí más adelante y tienes este acceso vale ahora sí que ya está prácticamente todo por aquí giras hasta aquí al final o sea hace una u y lo único malo es eso que tiene pues solamente piedra y sílex vale es lo único malo pero está muy escondida pues aquí te puedes meter lo que viene siendo la base una base de metal aquí y pues aquí puerta colosal puerta colosal puerta colosal puerta colosal y torretas muchas torretas vale entonces pues está guay luego aquí tienes el agua que te la puedes llevar para allá y en caso de que necesites beber estando en casa pues podrías cogerte el agua de aquí pues bueno gente aquí tenemos la siguiente cueva esta es una cueva muy corta y muy alta para mi gusto no es que sea súper factible la verdad porque es una cueva pues bueno es una cueva que está bien pero para un pvp salvaje como hay por ahí en oficiales no lo veo y digamos más que nada que esto es pues para no tener la simple vista pero factible factible lo que es factible para un pvp salvaje ya te digo yo que no bueno gente pues luego tenemos esta otra raticueva que bueno es bastante grandecita en el sentido entrada pero es bastante bajita con lo que con tres o cuatro puertas colosales cubrirías todo lo que viene siendo la entrada y luego tampoco es muy muy ancha o sea aquí con dos puertas colosales o tal vez incluso una tal vez incluso una cubriría esto se encuentra pues en 20 y 29 33 vale me acabarías en la puerta vale 29 33 estarías chapo o si 29 33 con 7 vale estarías en frente de la puerta y tiene como una especie de camino por aquí veis así tiene una especie de camino que tú bajarías por aquí así o subirías con tus dinos luego aquí hace curvita aquí meterías la puerta colosal otra puerta colosal otra puerta colosal y ahí entre medias de las puertas colosales pues torretas vale y aquí tendrías resto lo que venía siendo la cueva aquí sí que ya meterías ahí va no me voy a fijar esto muñeco de nieve anda pues esto se puede coger o algo no vaya tiene esta decoración chavales que más queréis si es que os estoy dando la vida os estoy dando la vida que dices muñeco que dices que le den like y que y que compartan a claro hombre como no claro que sí pues bueno gente lo único malo que tiene esta cueva es que no tiene agua y que lo único que tiene son piedras en sí la cueva está bastante guay y como habéis visto pues tiene hay hay otro aquí así que encima viene con amigos y todo y tenemos dos muñecos de nieve dentro que más queréis chaval que más queréis uno con gorro y otro sin gorro que más queréis y luego gente tenemos esta otra cueva que está bastante bien la verdad para mí ha sido una de las mejores y ahora lo veréis está muy muy fresca porque esta es gigante y digamos que esta es le voy a poner nombre la voy a bautizar como la cueva de los osos como veis tenéis agua dentro ya nada más entrar a la puerta pero olvidaros de la entrada porque es que os lo digo es gigante esto con lo suyo sería meter aquí una colosal aquí en esta parte torretas aquí la entrada luego torretas por aquí otra colosal torretas por aquí otra colosal más torretas por aquí y yo que sé otra colosal por ahí otra por aquí esto es un acceso que viene hasta aquí donde hay agua y tenéis madera tenéis piedra sílex pero esta no es la zona de donde hay que hacer la base aquí hay una rúnica de estas sino que es por aquí o sea aquí podría meter otra colosal más torretas mirando hacia la puerta pero es que chavales es que esto es enorme es que esto mire por donde lo mires es enorme dentro de esta cueva hay un mapa casi prácticamente como asgard de grande bueno no tanto pero la mitad se puede decir es enorme lo bueno que aquí tenemos de todo tenemos madera tenemos vallas tenemos fibra tenemos cristal tenemos piedra tenemos sílex juraría que tenemos hasta metal o sea porque juraría que haya visto piedras de metal mirar piedras de río que te dan metal vale son las que menos te dan metal pero ya te dan metal vale yo que sé es enorme hay un montón de caminos tenemos dilos o sea hay dinos aquí dentro tenemos caballos de estos hay un montón hay un montón y osos también hay un puñado por eso digo que es la cueva de los osos vale lo que pasa es que ahora no sé parece que han desaparecido para dejarme mal pero ya os digo yo que tenemos todos o sea esto aquí sería para hacerse una ciudad entera subterránea pero tal cual lo único que veo que le falta es como mucha piedra de metal sólo tenemos estas poquitas por aquí vale o sea que también hay metal está bastante bien hay un montón de recursos chavales y va muy muy bien esta cueva está increíble es una de las mejores que he visto tenemos luz propia que a lo mejor esta luz propia de las piedras a lo mejor mirar más metal que a lo mejor te vale está para cultivar no lo tengo seguro cien por cien porque ya sabéis que las esto de cultivar pues te exige tener bastante luz pero yo creo que hasta se podría cultivar con esta luz y luego por último señores y señoras y no menos importante por ser el último tenemos esta otra cueva que ésta sí que es una cueva que es entre para medianas tribus pequeñas e inclusive grandes vale y os voy a decir el por qué porque tiene una entrada pequeña que con una puerta o dos bueno más bien dos puertas colosales la cubrirías desde aquí que es la parte más baja vale cubrirías la entrada con dos puertas colosales podría poner torretas por alrededor aquí por la parte de fuera también por dentro y como en todas pues tiene agua dentro vale tiene agua dentro tiene esto que parece así como una especie de puentecito que si picas todas estas piedras pues tienes toda esta parte plana para hacer la base en todo el medio tienes la luz está natural de las piedras justamente encima que a lo mejor si pones encima de la casa lo que viene siendo el cultivo puede ser que funcione y la verdad que está bastante guay lo único que es un poquito oscura por aquí detrás para mi gusto pero lo que se supone que por donde tú vas como jugador se ve muy bien vale o sea aquí se ve muy bien yo estoy con gama 2.2 lo más bajo posible y se ve que te cagas ya veis o sea se ve bastante bien si le subo a gama 3 en mirar cómo se ve vale pero lo suyo es gama 2.2 que es como viene fabrica al juego vale y se ve muy bien a mí me gusta porque se ven bien los tonos de colores y tal y se ve bastante bien pues está dentro de la cueva la verdad y qué más queréis chavales aquí fuera tenemos madera tenemos grifos esto es un respawn de grifos vale que está bastante guay la verdad tener un respawn de grifos en toda la puerta ni tan mal pues nada gente espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así dale like suscríbete si no lo estás y ya sabes nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.